Noche de paz, noche de amor La familia debe estar unida todo el año. La Navidad es una fecha que nos recuerda el amor para todos los que nos rodean y la alegría de poder recibir una Navidad más con nuestra familia. La Nochebuena es una gran oportunidad de unir a la familia, de reforzar la fe y el amor del hogar. También es una buena oportunidad de estrechar los lazos de cariño con nuestros amigos y conocidos. Por eso en esta Navidad nos vamos a encontrar más unidos que nunca. Feliz Navidad pueblo sanpedrano, Dios los bendiga y que Jesús habite en todos los corazones. Sinceros deseos de su alcalde amigo. Gracias por ver el video.